Entonces, ¿Estás pensando en armar una nueva PC y estás considerando el AMD Ryzen 7 8700G como tu opción favorita? ¿Deseas un procesador actual, potente y que te permita prescindir de una gráfica dedicada? Esta es definitivamente una excelente opción, si buscas un procesador que pueda permitirte manejar el gaming, streaming y creación de contenido de forma decente, sin la necesidad de gastar en una tarjeta gráfica. En primer lugar, hablemos de las especificaciones. El Ryzen 7 8700G es un procesador de 8 núcleos y 16 hilos. Una velocidad base de 4.2 GHz y una velocidad turbo de 5.1 GHz. Viene con 16 MB de caché L3 y 8 MB de caché L2. En la prueba compartida de CPU Passmark, esta CPU obtiene 32.100 puntos, lo que la sitúa por debajo del Ryzen 7 7700X, solo por 4.000 puntos de potencia. Se trata de una CPU pensada para asegurar un alto rendimiento en multitarea y aplicaciones pesadas, gracias a un boost superior a los 5.0 GHz. Permite trabajar con aplicaciones de streaming sin problema, aplicaciones de diseño y múltiples pantallas. Entonces, ¿Cómo funcionaría el Ryzen 7 8700G en juegos? Realmente bien, pensando en que solo está equipada con sus gráficos integrados. Por ejemplo, en Shadow of the Tomb Raider 1080p calidad baja, supera los 60 FPS. 74 FPS en total. En Far Cry 5, misma condición, llegando a los 68 FPS. En Metro Exodus, volvemos a superar esta barrera alcanzando los 95 FPS. Y si te gusta la transmisión en plataformas como Twitch o YouTube, las capacidades de subprocesos múltiples de esta CPU la convierten en una excelente opción barata para codificar y decodificar videos en tiempo real. El Ryzen 7 8700G también es adecuado para tareas de creación de contenido, ya sea que estés trabajando con video, audio o diseño gráfico. Esta CPU tiene la potencia y el rendimiento para realizar estos trabajos y esperar un buen desempeño en programas como Premiere, 1080p, Audition y Photoshop. Pero no se trata solo del rendimiento puro, a bajo costo. El Ryzen 7 8700G también es altamente eficiente. Tiene un TDP de 65W, que es relativamente bajo para un procesador de su calibre. Esto significa que no generará demasiado calor, lo cual es importante para mantener la longevidad del hardware. En cuanto a la temperatura en carga, alcanza los 82 grados Celsius con su disipador de stock y un consumo de 153 watts. Nada mal para sustentar el ensamble con una fuente de poder de no muy altos watts. Esta CPU está construida utilizando la arquitectura Zen 4 de AMD, sucesora de la Zen 3 ya conocida por su durabilidad y confiabilidad. Pero, ¿qué ocurre con la compatibilidad? El Ryzen 7 8700G es compatible con el socket AM5, el cual se utiliza ampliamente en una variedad de placas bases de diferentes fabricantes. Esto significa que no deberías tener problemas para encontrar una placa base que sea compatible con este procesador. Y que, así como AM4, AMD promete que también tendrá muchos años de reinado. Y variantes de placas hay varias. Deberá guiarte por tus necesidades personales, siendo la motherboard A620 una opción económica dentro del segmento, con la limitante que no podrás efectuar overclocking. Pero, sí deberás poner atención en la BIOS de la motherboard, que esté actualizada para no tener problemas de compatibilidad. Se han equipado con los gráficos integrados AMD Radeon 780M. Esta unidad está basada en la arquitectura RDNA 3, con un total de 12 CUS, Computer Units. Cada una de ellas provista de 64 Stream Processors, haciendo un total de 768 unidades a 2.9 GHz. Esta 780M es más potente que la CPU de portátiles por dos puntos importantes. El contar con un flujo de energía constante a la misma potencia y disponer de un sistema de refrigeración más efectivo. Sea el disipador de serie u otro CUS. Están pensados para ofrecer una buena experiencia en juegos 3D a 1080p en calidad baja, soportando Ray Tracing. AMD ha implementado una NPU, Neuronal Processing Unit, dedicado para trabajar con cargas de trabajo relacionadas con IA, inteligencia artificial, con arquitectura denominada XDNA. El motor IA proporciona baja latencia y alto rendimiento en estas tareas, liberando la CPU de dichas cargas, optimizando así el rendimiento por vatio. Es, en definitiva, un elemento para mejorar la eficiencia. Se está implementando en las CPU de portátiles por tal motivo, y para escritorio no es muy relevante por el momento. En conclusión, AMD prometía la mejor APU para escritorio. Podemos decir que lo ha logrado. Ha conseguido que esta 8700G rinda a nivel de CPU como un 7800X3D, en muchos casos. Y a nivel de GPU como una tarjeta gráfica dedicada similar a la GTX 1650, con la ventaja de tener capacidad Ray Tracing, FCR y más. El apartado de juego se ha potenciado gracias a una brillante Radeon 780M, capaz de darnos más de 60 FPS en 1080p calidad baja. A veces llegando cerca de los 100 FPS, e incluso jugar en calidad alta, con muy bajo consumo y presupuesto de PC. Es casi el doble de rápido que un 5700G. Igual que otros Zen 4, térmicamente es exigente. Se queda corto a máximo rendimiento con Precision Boost activado, por lo que recomendamos una refrigeración líquida o disipador más grande. Por otro lado, tenemos una excelente capacidad de RAM hasta 6400MHz, en el mejor de los casos, comportándose muy bien con módulos de alto rendimiento, que darán mejoras a nivel de gaming. AMD afirma ofrecer un rendimiento similar al Intel i5-13400F más una NVIDIA GTX 1650, que en su conjunto valdrían un poco más que esta APU. Así que merece la pena si lo que buscamos es una CPU polivalente, todo en uno, enfocado en tareas con gráficos 3D, diseños, juegos, etc. Y tú, ¿qué opinas del Ryzen 7 8700G? Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga y les dejo un video de comparativas de otras APU de AMD. ¡Gracias!